Nuevo informe de GEA. Tras 5 años de subas en gramíneas, caen las rotaciones y vuelve la soja, Sofía. Así es, Adriano. Vemos un cambio en la tendencia. Luego de 5 años que subieron las gramíneas, vuelve la soja, pero todavía seguimos lejos de lo que sucedió en la campaña 2014-2015, donde por cada lote de gramíneas se sembraban 4,6 veces más de soja. Luego de ese año, las gramíneas aumentaron y las sojas disminuyeron hasta el año pasado, que fue el récord de la menor cantidad de soja sembrada, que solo se sembró 1,6 lotes de soja por cada lote de gramíneas. Este índice este año aumentaría a 1,75. ¿Por qué sucedió esto? Por la falta de agua que impidió a los productores concretar con los planes de trigo. La sequía se profundiza de lo que es el sureste de la región núcleo al noroeste de la región núcleo, más que nada en el área de Córdoba, donde hace más de tres meses que no llueve, ahí el recorte de trigo sería muy pronunciado. Si bien se quiere mantener lo que es el área de maíz, también lo que es el perfil del suelo pone en dudas que se concreten también los lotes de maíz. En el caso del centro sur de Santa Fe, el recorte del área de trigo fue menor. Se quiere mantener el área de maíz o disminuir hasta un 10%, más que nada por una cuestión de precios y incertidumbre climática para el próximo verano. Y distinto es lo que es la situación del norte de Buenos Aires, donde se pudieron concretar los planes de trigo y estos lotes de trigo y demás estarían restándole superficie al maíz. Por lo tanto, ahí se espera una caída. Bueno, me interesa un comentario sobre la preocupación que existe sobre la falta de lluvias y las perspectivas, sobre todo pensando en las próximas semanas y la evolución de los cultivos. Bueno, Adriano, justamente se esperan lluvias para nuestra región, pero se van a recostar sobre todo en el norte de Buenos Aires, donde no se requieren tantas lluvias como sí en lo que es el resto de la región. Ahí van a caer mayor cantidad de precipitaciones y las lluvias aisladas van a quedar en el resto de la región. Pero ni puede ser que les llegue a lo que es el sureste de Córdoba, lo cual sería un gran alivio, pero no se podrían llegar a concretar los planes de trigo a esta altura del año. Sí podría llegar a hacerse un remanente de ciclos cortos. También recordemos que hubo muy bajas temperaturas y heladas que, junto con la sequía, desmejoraron la condición del cultivo, sobre todo en esas zonas donde la falta de agua es muy pronunciada. Recordemos que el 75% de los lotes de trigo sembrado están en macollaje y la combinación de muy bajas temperaturas con sequía hace que se atrase el crecimiento del cultivo. Gracias por ver el video.